D.K.Galaxy, D.K.A.D.R.I.C. ¡Y pero que juegas eso! ¡Vamos! ¡Y quiero ver a las chicas solteras con las manos! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las nenas encima! Y todos los machos moviendo en la pista ¡Su cuerpo pegado con ellas bien ricas! ¡Con 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 ellas bien ricas! ¡Vamos a bailarlo! ¡Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca! ¡Dale más! ¡Chaca Chaca! ¿Quieres más? ¡Chaca Chaca Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca! ¡Dale más! ¡Chaca Chaca! ¿Quieres más? ¡Chaca Chaca Chaca! ¡Chaca Chaca! Oye mamita yo ya llegué Con este baile para aprender Hombre, mujeres y otros también Poner ambiente pa' enloquecer El choque de bota mueve también Desde la cabeza hasta los pies Toda la noche tenemos que hacer Cheque, cheque, cheque hasta amanecer Levantando esas manos Las mujeres que les gusta Vamos a escuchar esas palmas Más, más arriba cada vez Que se escuche el ambiente Súbele Y nos vamos preparando Para bailar al estilo Chaca, checa Un, dos, tres Chaca, checa, dale más Chaca, checa, quieres más Chaca, 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 chaca Chaca, chaca, chaca Chaca, chaca, dale más Chaca, chaca, quieres más Chaca, 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 chaca Chaca, chaca, chaca La tigre usaba un perro rico el cuerpo yo jay adrix